Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este subcanal, con toda la información y comentarios y análisis de nuestro equipo amada en la América de Cali, muchachos, hoy hay juego a América Junior en Barranquilla y hay que sacar los 3 puntos como sea, no hay escudo, se suscribieron ya al canal, suscríbanse para que puedan ganar, activan la campanita para que sepan como, cuando y que se van a ganar y también para que cada vez que saquemos un video ustedes lo puedan ver y estén al día con la mechita, todo lo de la América, compartan el canal, recomiéndenos, no lo olviden y sigan nuestras redes sociales, ya les contaré más sobre esto porque hay movimientos, Sí señores, y en el tema Osorio, y les traigo algo que podría cambiar el futuro de Juan Carlos Osorio en la América, como me escuchan, ojo, dije podría, no que ya, no que es, listo, aclaremos, bueno muchachos, ustedes saben que en los últimos días, Los Osorio ha sido noticia casi que a diario, primero por el tema Selección Colombia, que un periodista amigo de él dijo que el entrenador llegaría a la Selección Colombia sin cobrar, que no sé qué, que inclusive él quiere irse para allá, luego Tulio Gómez dijo que ese era un sueño Osorio, que a América no le pondría problemas, Más adelante, después de la, de la, del empate, de la igualdad contra equidad en la rueda de prensa, dijo que quería ser ministro del deporte en, en un futuro, eh, dijo que él nunca había, eh, manifestado que se iba a regalar a la Selección Colombia, bueno, un sinnúmero de cosas, ¿cierto? Pero todo esto no es lo único, muchachos, no señores, porque hace varios días desde Brasil salió de que el técnico Juan Carlos Osorio, eh, pues está sonando para equipos en Brasil, ya, desde la Federación Colombia, de la Federación Colombiana de Fútbol, perdón, dijeron que, o dieron entender que no, o lo que se ha conocido es que no hay mucha posibilidad de que Osorio llegue a ser el entrenador de la Selección Colombia, eh, pero, habían reportes hace unos días que un equipo sí estaría interesado en Juan Carlos Osorio, según la prensa brasileña, y decían lo siguiente, el nombre de Juan Carlos Osorio fue ofrecido, fue ofrecido, ojo, a Corinthians, a través de un empresario brasileño, pero la negociación aún no se ha dado, el equipo ya ha buscado información sobre los valores que rodean la contratación del colombiano, además, que el técnico está esperando respuesta, esperando por una respuesta a sus empresarios, para ver si seguían adelante con las conversaciones, también decían que había sido ofrecido a Internacional de Porto Alegre, ojo, eso se hablaba hace unos días, en Internacional no vieron con buenos ojos su llegada, y las cosas no prosperaron, pero ahora, resulta, que hoy, hoy, eh, se comenta lo siguiente, para que ustedes estén pendientes, según el periodista Wilson Pimentel, ya, brasilero, ha trabajado en muchos medios, y él trae un reporte, que dice, lo siguiente, ex técnico del Sao Paulo, ha sido ofrecido, porque ustedes saben, que Juan Carlos Osorio estuvo en Sao Paulo, para ser el técnico de Botafogo, Botafogo, en 2022, que está buscando un nuevo entrenador, y se ofrecen a diario nuevos nombres para el equipo, entre los muchos, o las muchas hojas de vida, que se han presentado, de mano de empresarios, representante de intermediarios, está Juan Carlos Osorio, es entrenador del Sao Paulo, el director ejecutivo de Botafogo, André Mazzucco, no tiene programado una reunión con el colombiano, pero las puertas de Botafogo, están abiertas, para una posible conversación, en los próximos días, el técnico busca alternativas en el mercado, para que, encontrar, el directivo, perdón, el lugar de Enderson Moreira, que fue despedido de Botafogo, a principios de la temporada, André Mazzucco, tiene urgencia, por definir el nombre, luego de que Botafogo, no llegara a una buena negociación, con Luis Castro, quien se fue, para Corintias, donde también había sonado Osorio, Según el reporte, Osorio ha sido agregado, a una lista de candidatos, en los que están, Eduardo Berizo, Gabriel Gense, Hernán Crespo, el propio Reynaldo Rueda, que es el director técnico de la selección, y Sebastián Becachese, dicen además, que su situación en América de Cali, no es la mejor, y se está abriendo, un mercado, en el fútbol brasileño, para Osorio, y, que no es nuevo el tema, porque ya ha sido nombrado, para clubes como Corinthians, como posibilidad internacional, y el propio Santos de Brasil, o sea, muchachos, Osorio está sonando en Brasil, para todos, para todos, y ha sido ofrecido, por empresarios, por intermediarios, por todo, pero si él está sonando tanto, y como dice este último reporte, que, que inclusive, él se quiere abrir mercado en el fútbol brasilero, ok, ya, y tiene un nombre en Sao Paulo, porque, digamos que allá estuvo, toda esta cuestión, entonces, y si lo están ofreciendo, es porque él también, creería yo, ha dado su visto bueno, entonces, Osorio con mercado en Brasil, ¿qué pasa? y por eso el título del video, esto podría cambiar su futuro en América, porque si le sale una opción, como Botafogo, pues podría emigrar para Brasil, es sencillo, ok, y dejaría el América, es una posibilidad, no estoy diciendo, ya, esto es, se va a ir, ojo, estoy traiéndole un reporte de Wilson Pimentel, periodista brasilero, que habla de este tema, es un periodista que viene trabajando desde 1998, entonces, es connotada en Brasil, conocido, y trae este reporte hoy, quiero leerlo a todos, muchachos, ¿qué opinan? se puede, se podría dar la salida de Osorio a Brasil, a ustedes les gustaría que, que Osorio no continúe en América, quieren que se quede en este momento como estamos, bueno, los leo a todos, si les ha gustado el video, ya le ponen un like, si no un dislike, compartan en sus redes sociales, ok, compartan el canal, suscríbanse al canal, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook, de La Mechita, La Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la mechita11, arroba Jairo Lartes, el grupo en WhatsApp, y en Facebook, de Cruzada Escarlata y Yayita, grupo en Facebook y en Instagram, para hinchas de la América de Cali, de Mauro Rivera, que ya pasó los 40 mil en Facebook, felicitaciones para Mauro por ese gran trabajo que hace, y también el grupo en WhatsApp, de Pasión de un Pueblo de Alejito, recuerden muchachos, hoy a las 5 pm, estaremos conectados con Jaime Córdoba, como invitado especial, figurón del título del 2008, estaremos en una entrevista con él, con la previa del partido, entre Junior y América, y transmitiremos desde las 6, el partido, el partido comienza a las 6 y 10, ok, para que se conecten, les mando un gran abrazo, cuídense, y hasta pronto.